Fue impuesta una garantía económica de 300 mil pesos, visita periódica e impedimento de salida como medida de corrección al acusado de sostener a un hombre mientras otro lo hería con arma blanca dentro de un centro de salud privado en esa ciudad. El abogado de Francisco Abraham González Barrera ofrece los detalles de la medida. Nuestro representado fue beneficiado en el día de hoy con una medida de corrección consistente, una garantía económica de 300 mil pesos a través de una compañía aseguradora, visita periódica los días 15 y los días 30 ante el fiscal titular del caso y la prohibición de salir por el motivo de que nuestro representado depositó una serie de arraigo laboral, familiar y en todo lo más que se demuestra que queda destruido el peligro de fuga. Y además hubo un sentimiento de parte de las víctimas y denunciantes contra el autor principal, supuestamente el hermano Danilo González, en el cual que también benefició a nuestro representado. Recordamos que en medio de la riña en la que intervinieron al menos cuatro personas más, Yeury Hernández resultó herido con arma blanca, hecho o ocurrido a mediados del mes de abril, originado supuestamente por problemas pasionales. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.